¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo una reacción al capítulo número 11 de Higurashi Kai, me olvidé de cambiarlo. En fin gente, mi versión del capítulo dura 24.42, pero la que encuentran en las páginas que dejo como siempre listadas, dura 23.40. Y la única diferencia que hay entre mi versión y la de 23.40, es que mi versión tiene un preview del próximo capítulo, que es lo que hace que dure eso. Porque el capítulo oficialmente termina a los 23.40, 23.41. Por ende, no hay diferencia real en el contenido del capítulo al que yo reacciono, por ende no se hagan problema por lo menos para este capítulo. En todos los capítulos anteriores siempre hubo sponsors después del opening, pero por lo que verificaron por mí, me dijeron que este no los tiene. Así que, bueno gente, sin mucho más que decir, sincronícense conmigo, veamos cómo sigue lo de Satoko. Por cada una que nos sale bien, nos sale otra cosa mal. Sigo creyendo que fue una mala idea llamar a lo de Satoko primero en lugar de ir directamente y sorprender al viejo este con las manos en la masa. Cuando menos vimos que Satoko estaba oficialmente con moretones y lastimada. Por ende, capaz que es más fácil comprobarlo. Yo creo que lo ideal sería caerle en patota en la casa y obligar a que Satoko aparezca en escena y que la veamos. En fin gente, sin mucho más que decir, estamos comenzando. No olviden dejar un like si les gustan estas video reacciones, realmente lo apreciaría. Y estamos empezando. Sincronícense conmigo. Saben que no muestro nada del anime para evitar problemas de copyright, pero en su lugar, en conjunto con el timer, pongo los subtítulos del capítulo que estoy viendo para que sepan por dónde voy. Para este anime los subtítulos sueltos los encuentro solo en inglés, por ende, es lo que hay. Comenzamos en 3, 2, 1, y play. Directo al opening, como siempre, después del título. Como lo tenía en inglés el título, no estoy seguro. Strong Will se traduce a Voluntad Fuerte o Fuerte Voluntad, ¿no? No sé cómo tomarlo. Suena como algo positivo como título de capítulo. Pero no nos olvidemos que solamente solucionar lo de Satoko no implica una victoria. Porque se nos viene el Watanagashi todavía. Tenemos a estos Yamainu vigilando a Rika para que no se encuentre en peligro. No sé si también estén vigilando a Tomitake y Takano. Pero realmente no se canta victoria a menos que Takano, Tomitake y Rika salgan vivos. Cuando menos así lo veo yo. Realmente, me pongo a pensar en el mensaje de la primera temporada. Todo viene de la unión y confianza real entre todos para poder salir de los tiempos oscuros, de las malas líneas temporales. El opening termina... Ahora. A ver. ¿Atenderá a este tipo? Oh God. ¿Qué hizo mierda? ¿Qué pasa si la verdad es la verdad? 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 ¿Qué te hace pensar que va a decir que sí? ¿Qué pasa si la verdad es la verdad? 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 Vamos a tocar, vos podés, da el ok No tenés que decir nada sospechoso, solo tenés que dar el ok A este paso no vas a convertirte en fuerte Sí, sí Bien dicho, Ricard Muy bien dicho, Ricard ¿Puede alguien ir viniendo hasta acá? ¿Qué pasa si la verdad es la verdad? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Yes Por favor que alguien vaya viniendo hasta acá Si el teléfono es llamada para que escuchen todo esto Ya llegaron Oh la poli Yes Grande Oishi Grande Oishi Es la idea Grande Grande Oishi Dijémoslo así Muy largo Fue difícil Veamos que sucede La noche La noche No se si es de noche que mueren Vamos todos juntos Esperemos que pueda Mantener dicha determinación Oh No No A manos de no sé quién Oh Gracias por el contexto No creo que sea suficiente Va a pasar igualmente No es el caso Normalmente Va a suceder Va a suceder Si Si Es una molestia real Rica Pero podrás mantener tus ojos en ellos no me quiero hacer ilusiones esperemos que sea el caso el tema es que claro no es mala idea no es mala idea todo va bien pero me deja bastante intranquilo si tengo que ser sincero yo no me quedaría tranquilo hasta que sea el próximo día no para nada se tocó va a pasar me lo veo venir encima del soundtrack o efecto de sonido no sé ¿por qué? ¿por qué? ¿ah? ¿qué pretendes? ¿por qué? ¿por qué? ¿lo decís? ¡wow, wou, 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 wou wow 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 pero esa no es la expresión de alguien que se confiesa ¿tiempo de qué? oh god será no tomitake se mataba a sí mismo no tendría sentido que sea takano ¿huh? ¿what? ¿qué? oh god ¿estaba ella detrás de esto? ¿a qué se refiere con...? ¿por qué? podría terminar en... oh god no sé cómo... no sé cómo tomar esto ¿hah? ¿entonces son ellos los que están detrás de todo? ¿sólo lo quieren capturar? ¿cuál es la idea? ¿cuál es la idea? ¿cuál es la idea? ¿y qué es la idea? ¡oh god! ¡Rip! ¡Oh! ¡Lo va a acelerar ella! ¿ah? ¿qué son? ¡oh! 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 ¡Oh, Dios mío! Entonces, ¿fue Tacano la que estuvo detrás de esto todo el tiempo? Bueno, no está muerto. ¿O sí? ¡Oh, Dios mío! ¿No sirvió para nada todo lo que hicimos? ¿Así es cuando se cruzó a Keiichi? No, no sirvieron de mucho esos polis. Entonces, ¿cuándo se cruzó con Keiichi lo tenía Tomitake? ¿Qué le... ¿Qué le inyectó? ¿Qué le inyectó? Voy... ¡DESA! ¿Y cuál es el punto de matar a la rica? Entonces ¿Es un doble del cuerpo de la misma taca No lo que encuentran quemado? ¿Qué tipo de problema? ¡Ojo! Pero la gente te vio Oh, quiere que lo vean de esa forma No sé, gente estoy sin palabras Desde lo de la clínica Pero ¿Cómo hiciste un doble tan convincente? ¿Cómo termina eso en matarla? No entiendo que se refiere con hacer realidad No entiendo que se refiere con hacer realidad Oh Vamos a ver cómo Irie termina No entiendo ¿Por qué es ese tu objetivo? Discúlpenme, gente Más que sorprendido Estoy confundido Estoy como que Ok, sí Pasó esto Pero ¿Por qué? ¿Bajo qué motivo, razón o circunstancia? A ver Reitero Ella dijo que quiere hacer realidad La maldición en cuestión ¿A qué se refiere con eso? Bueno, no Con eso te confirma Que las muertes hasta ahora Ninguna fue bajo una Maldición Sobrenatural Que es lo que Ya veníamos sabiendo hace rato Es muy obvio que todas fueron A manos de De alguien Va La de los padres de De Satoko No sería Nada raro que O sea, si alguien puede haber Aflojado la baranda En la que estaban apoyados Y bum Se cayeron Pero tampoco sería nada raro que Una baranda vieja Te medio suelta Y suceda algo así Pero Si está hablando de hacer la maldición en realidad Es porque Eso fue preparado también Pero Y ¿Su objetivo es Hacer que suceda Lo que pasó por el gas? O God Ahora tiene algo Ahora tiene sentido Algo de la parte final De la Primera temporada Donde Se menciona Que ya llevaba Que ya estaba muerta Takano Antes del Watanarashi Ahora tiene mucho sentido Eso No sé Esto huele a venganza Huele a venganza De parte de ella Hacia alguien En esta aldea ¿Y a qué se refirió Con que gente de Tokio Quisiera que Quisiera que Esto explote No sé Si le tengo que ser sincero Este capítulo Proporcionó Respuestas Pero No estoy satisfecho Ya sé que No respondió Todas las dudas De la primera temporada Pero no estoy No estoy satisfecho No por esa razón Es como que No sé No sé cómo expresarlo Realmente De momento Takano dijo Que La vigilen Más de cerca A Rika Básicamente Pero ¿Cómo termina Siendo Eso Y cómo Termina Cambiando La orden De Vigilar A matar ¿Cuál es el punto? ¿Las Visiones O predicciones De Rika La perjudicarían En un futuro Por ende La manda Matar No sé Gente Siento Que estoy Confundido Por ende No puedo proporcionarles Un análisis Que yo sienta Lo suficientemente Bueno Tal cual lo dije Solucionamos Lo desatoco Y que nos viene Algo malo Por ende Como esto va a suceder Y Itaca nos sigue Viva Y tratando de cumplir Este objetivo Que dijo Rika va a tener Que repetir Una vez más Si Me lo veo venir Y No quiero ser Negativo Pero Todo lo bueno Que pasó esta vez No va a pasar Una segunda Esta vez Pasaron Demasiadas Casualidades Demasiado buenas Como para que Vuelvan a pasar Una vez más Ella misma Lo dijo Que algo Como lo de Keiichi De la primera temporada Es Es Extremadamente Raro Y algo Como esta vez Es todavía Más raro Rika dijo Que no iba A decaer Más En la de Rendirse Ante el destino Pero Algo me dice Que su reacción En cuanto Se entere De esto No va a ser Bonita ¿Cuál es el punto De matar A Rika? ¿Cuál es el punto De matar A Rika Si después Vas a Causar Esto del gas Que probablemente No es gas? ¿Cuál es el punto? Cuando mostraron La montaña De cadáveres En la escuela Nadie parecía Estar Lastimado Sangrando Todos parecían Estar como que Como que Alguien los hubiera Ahogado Ahorcado O inyectado Con algo Y eso causó Alguna especie De reacción Bastante mala En sus cuerpos Nadie parecía Literalmente Herido Por ende No creo que De ser una droga No creo que sea Lo mismo que Le dieron a Tomitake Entonces tenemos Una droga Que acelera Este Este Esta condición Y tenemos Y tenemos Otra que A lo largo De varias Inyecciones Durante El día La va Manteniendo Estable Disculpen gente Voy a tener que Voy a tener que rever Esta última Parte del capítulo Con todo esto De Takano Porque Reitero Fue sorpresivo Pero Cuando algo Es más Confuso Que sorpresivo No sé Siento que no les Siento que no salió Una buena Video reacción De esa parte Es que estoy Anonadado Estoy como que Perdido Realmente Aun si lo veo De nuevo Ahora mismo Me acuerdo Lo que pasó Así que aun si lo veo De nuevo No sé Si me ayude A analizarlo Desde otro punto De vista O a sacar Mejores Conclusiones Un deseo Que Taka No tiene Desde pequeña Una venganza Que quiera Tomar Hacia 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 Hinamisawa O cuando menos Así lo veo yo No gente No tiene sentido Que me quede acá Pensando Porque Es obvio Que no voy a llegar A ningún lado Nos estamos viendo La próxima con más Si es que llevo Una mejor conclusión O mejor teoría Probablemente La hable Al comienzo Del próximo capítulo Así que No se hagan ilusiones Pero Voy a intentar Pensarlo un poco mejor En fin gente Ha sido todo Por la hora No olviden dejar un like Eh O sea reitero Para el próximo capítulo O al comienzo del video Espérense O una Mejor teoría O cuando Menos el hecho De que haya intentado Tomar nota Y organizar Un poco mejor Las ideas Y las cosas Que sucedieron Es todo por ahora No olviden dejar un like Chau chau No olviden de dejar un like ¡Toma y las cosas!